¿Dev? ¿Dev está aquí? Papá, creo que Dev vino a verme. Saldré a verlo. ¿Ya viste? Tu yerno está aquí. ¿Te das cuenta? Él no puede vivir un solo día sin zona. Ok. Oye, ¿no vas a soltarme? Nunca. Pero en algún momento yo... Cállate, señorita Bosch. Solo abrázame en silencio. Está bien. Ah, por cierto, es Sonachi para ti, señor Donadie. ¿Dev? ¿Qué pasó? Estaba asustado, Sonachi. ¿Por qué? Por ti. ¿Ah? De que te alejaras de mí. Verás, yo me sentía como si... Sentía que yo estaba siguiendo una burbuja de color arcoiris que corría detrás de ella. ¿Dev? Nuestro mundo de ensueño no es tan pequeño. Sé que nuestra vida no es como un cuento de hadas. Y tampoco puede serlo. Pero sé que cuando la luz pasa a través de las burbujas, entonces parece el reflejo del agua un maravilloso arcoiris. prométeme. Prométeme que nunca me quitarás esta mano. Nunca te desharás de mí. Que lucharás por mí contra todo el mundo. Que nunca me dejarás. Te lo prometo, pero... No lucharé sola. Tú tendrás que apoyarme. Lo prometo. Te prometo que... Que... Siempre te apoyaré. ¿Ahora ya estás bien, señor Don Adi? Por ahora. Pero podría ser que... Después de algunos años... Alguien más llegue a mi vida. Podría ser más pequeña que tú. Un poco más bonita que tú. Un poco más hermosa. Y... Ella será más... Importante en mi vida que tú. Pues ve con ella, dale un abrazo y hazle promesas a ella. Pero primero tiene que nacer. En serio. Yo... Te amo tanto que no podría manejar todo... Este amor que siento por ti. Y por eso... Necesitamos una pequeña sonaxia en nuestras vidas. Y si... ¿Tuviéramos un pequeño señor Don Adi? Entonces el número dos será... La pequeña sonaxia. Están aquí con el resto. No 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 no. ¡No! Gracias por ver el video.